Bienvenidas a su primer clase de curso de extensión de pestañas. Hola, mi nombre es Jaye Zúñiga y voy a darles la primer clase de su curso de extensión de pestañas. Chicas, tenemos que empezar desde lo más básico, ok? Quiero que cuando terminemos este curso, ustedes hagan lo suficientemente preparadas, pero también en la teoría. Como ya la mayoría lo sabe, a nosotras que aplicamos extensiones de pestañas, se nos conoce como las chistas. El primer punto que tienes que aprender en tu curso de extensión de pestañas es la anatomía del ojo, porque es nuestra área de trabajo. Vamos a trabajar muy cerca de la pupila, del iris y de la esclerotida. ¿Cuáles son? Ok, la parte oscura y redonda del ojo que está en el centro es la pupila. La que tiene color marrón en la mayoría o quienes tengan ojos de color, bueno, esa es el iris. Y la parte blanca es la esclerotida, ok? Lamentablemente, cuando no sabemos aplicar bien nuestro parche, lo primerito que lastimamos es la esclerotida. Por eso, al día siguiente, es común que nuestros pacientes o nuestras clientas nos hablen para decirnos que su ojo está muy irritado, que le duele, que le arde, que lo trae muy rojo. Chicas, las pestañas están formadas por capas de queratina. Esa proteína se encarga de brindarle elasticidad y resistencia a nuestras pestañas. Hay varios factores que van a hacer que nuestras pestañas se debiliten. Una de ellas son los rayos UV, el no desmaquillarse en las noches y el uso de malos productos cosméticos. Es importante saber que la función de las pestañas en el ojo es protegerla de los agentes exteriores, el polvo, la contaminación, cualquier partícula que quiera entrar a nuestro ojo. Es por ello que nosotros debemos de hablar con nuestras clientas y pedirles que el diario se estén lavando sus pestañas. Estamos mal si les decimos a nuestras clientas que usen gogles al bañarse. Esto es incorrecto. Las pestañas deben de lavarse todos los días para eliminar todas estas partículas de polvo que quedan atrapadas en las pestañas. Chicas, si su cliente no se lava todos los días las pestañas, va a pasar lo peor. Pueden hacerseles ácaros entre las pestañas o incluso piojos. Así que por favor recomienden el lavado diario y adecuado de sus pestañas aun cuando traigan extensiones. La pestaña tiene un ciclo de vida y a la primera etapa se le llama anagena, también conocida como fase activa. En esta etapa la pestaña crece dentro del folículo piloso y este crecimiento puede durar alrededor de 30 a 40 días. La segunda fase es la fase catagena. Esa etapa es conocida como etapa de transición. En esta etapa el folículo piloso se contrae y la pestaña deja de crecer. En esa etapa estará alrededor de 2 a 3 semanas, chicas. Después sigue la etapa de telogena. Es el periodo de invernación. Esta etapa puede durar hasta 100 días, que es lo que queda en etapa de reposo, hasta que se cae la pestaña. Recuerda a tu clienta que es bien importante que los retoques se hagan cada 4 semanas, ya que todos los días se nos caen en promedio entre 3 y 5 pestañas por ojo. Es de aquí la gran importancia del retoque. Pero recuerda que un cliente bien informado es un cliente satisfecho. De lo contrario, si tú no le informas las etapas de las pestañas, van a creer que tu aplicación no es buena y se están cayendo. ¿Y tú sabes de qué están hechas las pestañas? En la actualidad la mayoría de las pestañas están hechas de polibutileno. Esta fibra fue creada en Corea del Sur y es de muy alta calidad. Recordemos que Corea es de los principales países que destacan en innovación en el área estética. Estas fibras son más delgadas que las que utilizábamos de acrílico anteriores. Chicas, ¿y ustedes saben de qué están hechos los adhesivos? Los adhesivos actualmente están hechos a base de cianoacrilato. Entre sus principales componentes está el carbono, que es el que le da el tono oscuro al adhesivo. Lo que muy pocos cursos te dicen es que todos los adhesivos trabajan bajo estrictos niveles de humedad y temperatura. Esto si quieres tener una buena adhesión en tu aplicación. Y obviamente, cada adhesivo va a variar sus parámetros de humedad y de temperatura. Tienes que checarlo al reverso de tu botellita de adhesivo. Es importante que sepas que todos los adhesivos en la parte de abajo tienen la fecha de fabricación. ¿Cómo saber si tu adhesivo que compraste está en óptimas condiciones? Bueno, si aún no se ha abierto ese adhesivo, tienes un periodo de entre seis meses y un año para abrirlo. Una vez que lo hayas abierto, lo más óptimo es que los tres meses lo cambies por uno nuevo. Si no, de lo contrario, vas a empezar a tener problemas de adhesión. Cuando vamos a empezar a trabajar con nuestro adhesivo, la recomendación de los fabricantes es que agitemos nuestro frasco de adhesivo por uno o dos minutos para que los ingredientes se mezclen bien. También recomiendan el uso de la piedra jade. ¿Por qué? Porque la piedra jade mantiene una temperatura más fría y hace que nuestra gota esté óptima por más tiempo. Recuerda también que las gotas de adhesivo las tienes que estar cambiando cada 15 minutos. Chicos, para hacer nuestra primer clase, a mí me encantó. ¿A ustedes qué les pareció? Si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo, pásala a todas tus conocidas para que también tengan la oportunidad de conocer más acerca de las extensiones de pestañas. Y recuerden que voy a dar el curso completo en estos videos de cómo aplicar extensiones de pestañas. Comparte con tus amigos este video, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la segunda clase.